Hola mis hermanos y hermanas Recién mientras estábamos escuchando esta musiquita hermosa que nos compartió Julián estaba sintiendo como multitudes multitudes se nos unen y eso es lo que el milagro es multitudes se nos unen al nosotros hacer esto al nosotros juntarnos aquí en este Zoom o en esta transmisión en vivo y algunos los están viendo por diferido en un video y es exactamente lo mismo pero es ser consciente del milagro que está ocurriendo y de las multitudes que se nos están uniendo que están siendo invitadas por nosotros y se están uniendo a nosotros y a través nuestro aceptando esta invitación y casi sin saberlo esta expansión este reconocer nosotros que somos luz este recordar nuestro de que somos el amor que el amor de Dios está en nosotros este recordar nuestro de que somos paz y que estamos extendiendo paz solo con ser conscientes de eso solo con recordar y acá estamos como decimos aquí en Argentina cuatro, cinco, seis gatos locos otros cuatro, cinco, seis gatos locos en otro lado y otros cuatro, cinco en otro lado y nos sentamos o parados con la intención de recordar la verdad por eso me encanta la intransigencia del curso y esta por ejemplo esta lección que vimos hace poquito nadie que se proponga alcanzar la verdad puede fracasar nadie que esté ahora recordando la verdad y recordando nuestra función que nuestra función es ser la luz del mundo entonces qué importa qué importa cuántos nos reunimos en un encuentro presencial en Valencia en Barcelona en Buenos Aires en Santa Fe en donde sea que estemos o que vayamos o en Zoom por eso esto que nos trae Jesús cuando dos o más se reúnan en mi nombre cuando dos o más se reúnan recordando la verdad que se unan a mí a Jesús a esa conciencia que nos habita que está en nosotros para recordar la verdad y recordar es sintiendo entonces es como que un poco nos dice bueno 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 dejen de pensar tanto y póngase a sentir vamos a sentir todo el mundo a sentir dejen de pensar tanto de qué tengo que hacer qué no tengo que hacer si dudo de esto y lo que tengo que hacer mañana y que no me alcanza el dinero y que no sé si estoy haciendo bien los ejercicios y que no sé si les correspondo en el amor que me tiene dejen de pensar tanto nos dice y pónganse acá a sentir a sentir la verdad a sentir lo que somos a hacernos permeables ¿no? por eso me encanta esa lección o esa invitación que nos hace Jesús a sentir ¿no? siento el amor de Dios acepto acepto el amor de Dios acepto o siento el amor de Dios dentro de mi ahora y eso es suficiente para que miles de personas en todo el mundo estén recibiendo ese amor que estamos aceptando nosotros porque somos una sola mente porque el mundo no existe ¿no? ¿cuántas veces lo estuvimos viendo en estas lecciones que Jesús nos mete ahí ¿no? el mundo no es real el mundo así como lo ves no existe pero el mundo que ves no te ofrece nada que desees pero más allá de este mundo el mundo que sí desea ¿no? esto es lo que vimos un poco la otra vez y hoy hoy quiero ver quiero compartir con ustedes algo que hace mucho que no leía que está en el manual para el maestro en la clarificación de términos y que es la verdadera percepción la percepción verdadera y el conocimiento eso es lo que lo que quiero lo que me gustaría compartir pero antes me gustaría unir que nos unamos que le respiremos a nuestro corazón y que de ir ahí ¿no? ir ahí a nuestro corazón ir ahí a nuestro sentir de ir ahí a ese lugar nuestro silente ¿no? a nuestro corazón silente respiremos por un momento respiremos conscientes llevando la respiración o la conciencia la atención a nuestro pecho a nuestro corazón ahí ahí donde está ese altar ¿no? ese altar a nuestro padre que siempre nos muestra Jesús ahí donde donde están los grandes rayos que emanamos siempre pero ahora siendo conscientes de la luz que somos y de la luz que estamos expandiendo ahora y me gustaría que compartamos y que nos unamos porque hoy una una muy querida hermana nuestra de aquí de Buenos Aires Aida ha dejado su cuerpito y y está ahí en este en este tránsito en este permitirse ¿no? ser abrazada por Dios como lo ha hecho siempre que estuvo acá pero ahora libre de su cuerpo ¿no? permitiéndose ser abrazada por el padre ¿no? y y y me gustaría que me acompañen para acompañarla ¿no? para que la acompañemos ya sea que estés en este vivo o o en viéndola viendo este video de unirnos para no importa ¿no? si la la hayas conocido ¿no? personalmente o físicamente de que se unan a mí de que nos unamos para bendecirla para acompañarla en este en este tránsito seguro ¿no? en este tránsito que es cien por ciento seguro y más una hermana como como esta que ha dedicado su vida a a esto ¿no? a trascender el mundo a a a ese deseo de ser abrazada por la luz por la paz por la dicha por el padre ¿no? así que nos unimos por un momento en este silencio y con dicha ¿no? con alegría porque así es como ella quiere vernos y así como como nosotros queremos mostrarle a ella que estamos porque sabemos que está perfectamente bien y en en las manos de nuestro padre y invitándonos ¿no? invitándonos a a soltar a soltar el mundo a soltar el cuerpo por supuesto no a través de de la muerte ¿no? eso llega cuando llega ¿no? a través de de dejar el cuerpo sino de de perdonar ¿no? de soltar y y de de ir a esa percepción verdadera que es lo que lo que vamos a ver hoy así que gracias Aida gracias hermana te amo con todo mi corazón aquí estoy con con estos hermanitos que están aquí acompañándome y nos estamos acompañando y te estamos acompañando en esta luz que somos en esta luz que eres y es este nuestro reconocimiento y nuestro abrazo y y nos sentimos abrazados por vos ahí en ese en ese lugar en nuestro corazón que hayamos conocido o no físicamente nos estamos uniendo María a a su corazón y acompañarla en este en este tránsito sumamente cortito ¿no? en este instante de transición de abandonar el cuerpo el mundo y ser abrazada por el padre gracias chicos gracias gracias bueno vamos con la percepción verdadera la percepción verdadera el conocimiento ¿no? como está en la clarificación de términos en el manual para el maestro como estos la aclaración de estos dos términos y Jesús nos dice que el mundo que ves no es más que la ilusión de un mundo el mundo que ves no es más que la ilusión de un mundo y esto como nos estuvo diciendo en estas lecciones que estuvimos viendo el mundo no es real el mundo no existe Dios no lo creó ya que lo que él crea tiene que ser tan eterno como él y esto que nos menciona ahora es como que Jesús nos saca de toda duda Dios creó este mundo o no creó este mundo no era que Dios lo había creado no Dios no creó este mundo y nos dice no porque Dios no lo creó ya que lo que él crea tiene que ser eterno tiene que ser tan eterno como él además que bueno ya para nosotros es obvio que Dios no pudo haber creado un mundo semejante verdad Eliana no puede ser verdad no puede ser verdad no puede ser cierto en el mundo que ves pues no hay nada que haya de perdurar para siempre en el mundo que ves no hay nada que haya de perdurar para siempre algunas cosas durarán en el tiempo algo más que otras pero llegará el momento en el que a todo lo visible le llegue su fin incluyendo el cuerpo no por supuesto todo lo visible a todo lo visible le llegue su fin los ojos del cuerpo no son por lo tanto el medio a través del cual se puede ver el mundo real clarísimo esto no voy de nuevo los ojos del cuerpo no son por lo tanto el medio a través del cual se puede ver el mundo real pues las ilusiones que contemplan los ojos del cuerpo solo pueden conducir a más ilusiones de la realidad y eso es lo que hacen pues todo lo que los ojos del cuerpo ven no solo no ha de durar sino que además suscita pensamientos de pecado y culpabilidad todo lo que dios creó por otra parte está por siempre libre de pecado y por ende por siempre libre de culpa todo lo que dios creó está por siempre libre de pecado y por ende siempre libre de culpa y con esto yo quiero quiero reafirmar esta idea de que el mundo no es real que este mundo no no es no fue creado por dios nada de lo que vemos en este mundo fue creado por dios no porque muchas veces decimos yo he escuchado no bueno pero esas montañas tan hermosas que estoy contemplando o ese mar inmenso y hermoso o ese amanecer o ese atardecer tan hermoso claro que es hermoso claro que lo contemplamos y es hermoso pero no es la creación de dios porque es efímero no es es temporal no es eterno sin dios si no es eterno no lo creó dios y eso son buenas noticias y eso no quiere decir que no me voy a disfrutar del sol no me voy a disfrutar de la montaña del río al contrario por supuesto que sí el conocimiento no es el remedio para la percepción falsa puesto que al proceder de distintos niveles jamás pueden encontrarse el conocimiento no es el remedio para la percepción falsa porque proceden de distintos niveles están en dos niveles distintos y jamás pueden encontrarse la percepción verdadera y el conocimiento la única corrección posible para la percepción falsa es la percepción verdadera la única corrección posible para la percepción falsa es la percepción verdadera esta no perdurará o sea ni la falsa ni la verdadera perdurará pero mientras dure su propósito será sanal mientras la percepción verdadera dure en el espacio y en el tiempo que hay aquí es donde se aplica su propósito será sanal la percepción verdadera es un remedio que se conoce por muchos nombres me encanta esto el perdón la salvación la expiación con mayúscula y la percepción verdadera son todos una misma cosa no para para muchas veces nos hemos preguntado bueno pero qué diferencia hay entre el perdón la salvación la expiación la percepción verdadera es todo lo mismo es la misma cosa son el comienzo de un proceso cuyo fin es conducir a la unicidad con mayúscula que los trasciende a todos el perdón la salvación la expiación la percepción verdadera son el comienzo de un proceso de un proceso cuyo fin es conducir a la unicidad que los trasciende a todos la percepción verdadera es el medio por el que se salva al mundo de las garras del pecado pues el pecado no existe y esto es lo que la percepción verdadera ve lo que la percepción verdadera ve o sea lo que el perdón nos ofrece es que el pecado no existe el mundo escucha esto me encantó el mundo se yergue como un sólido muro ante la faz de Cristo ante la faz de Cristo ante nuestra faz ante la faz de Cristo el mundo se yergue como un sólido muro pero la percepción verdadera lo ve solo como un frágil velo tan fácil de descorrer que no podría permanecer más de un instante entonces la percepción falsa ve al mundo como un muro sólido que se yergue ante la faz de Cristo pero la percepción verdadera lo ve o sea la percepción verdadera el perdón el mundo perdonado lo ve o la visión de Cristo lo ve frágil un frágil velo tan fácil de descorrer que no podría permanecer más de un instante y por fin se ve como lo que es al mundo y ahora no puede sino desaparecer pues en su lugar ha quedado un espacio vacío que ha sido despejado y preparado donde antes se percibía destrucción aparece ahora la faz de Cristo y en ese instante el tiempo acaba para siempre y el mundo queda olvidado según se disuelve en la nada de donde provino y acá cuando dice donde antes se percibía destrucción aparece ahora la faz de Cristo y la faz de Cristo aparece a través nuestro a través de nuestra determinación a través de nuestro perdón a través de nuestro reconocimiento y nuestro recuerdo de que somos el Cristo de que somos la luz del mundo perdonado ¿están conmigo mis hermanitas y hermanitos? y acá donde siempre hablamos del mundo perdonado y Jesús nos dice un mundo perdonado no puede perdurar necesitamos perdurar perdonar al mundo pero ese mundo es transitorio también es efímero ese mundo no puede perdurar era la morada de los cuerpos pero el perdón mira más allá de ellos en eso radica su santidad el perdón la salvación mira más allá de los cuerpos y en eso radica su santidad así es como sana mirando más allá de la evidencia mirando más allá de las ilusiones el mundo de los cuerpos es el mundo del pecado pues sólo si el cuerpo existiera sería posible el pecado otra vez acá Jesús nos muestra el mundo no existe por lo tanto el cuerpo los cuerpos tampoco existen porque este es un mundo de cuerpos si el cuerpo existiera sería posible el pecado el pecado acarrea culpa tan irremediablemente como el perdón acaba con ella y una vez que ha desaparecido todo rastro de culpa que queda que pueda seguir manteniendo al mundo separado y fijo en un lugar una vez que ha desaparecido todo rastro de culpa que queda que pueda seguir manteniendo al mundo separado y fijo en su lugar pues escucha esto pues la idea de lugar habrá desaparecido también junto con el tiempo la idea del lugar la idea de lo físico la idea de que estamos ocupando aquí un lugar con un cuerpo y viviendo en un tiempo transitando en el tiempo esa idea también habrá desaparecido el cuerpo es lo único que hace que el mundo parezca real pues al ser algo separado no puede permanecer donde la separación es posible el cuerpo es lo único que hace que el mundo parezca real pues el cuerpo es lo único que hace que el mundo parezca real pues al ser algo separado no puede permanecer donde la separación es imposible wow y acá es donde Jesús nos lleva a ese lugar a ese lugar en todas las lecciones especialmente en estas últimas que estamos viendo a ese lugar una y otra vez y te invito a que vayamos juntos ahora a ese lugar en nuestra mente en nuestra mente en nuestro corazón donde la separación es imposible nos 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 llevamos y nos invitamos y al hacerlo nosotros invitamos a todo el mundo a ir a ese lugar a esa experiencia donde la separación no es posible ahí en nuestro corazón en ese sentir en ese sentirnos ese corazón silente que compartimos y que compartimos con Jesús wow el perdón prueba que es imposible porque no ve el cuerpo el perdón no ve el cuerpo y lo que entonces pasas por alto deja de ser comprensible para ti tal como una vez estabas seguro de su presencia entonces lo que lo que pasamos por alto o sea lo que perdonamos deja de ser comprensible para ti tal como una vez estabas seguro de su presencia este es el cambio que brinda la percepción verdadera dos puntos este es el cambio que brinda la percepción verdadera dos puntos lo que antes se había proyectado afuera escuchemos esto ¿no? está buenísimo lo que antes se había proyectado afuera ahora se ve dentro lo que antes se había proyectado afuera ahora se ve dentro y ahí el perdón deja que desaparezca ¿ves? entonces el perdón no ocurre afuera el perdón ocurre adentro el perdón cuando nosotros de alguna manera ¿no? traemos o llevamos todo eso que estamos viendo ahí afuera lo llevamos adentro ¿no? a esa luz a ese sentir ahí donde todo se desvanece ahí el perdón actúa y deja que desaparezca ahí ahí en nuestro interior en nuestro corazón se establece el altar al hijo de Dios y ahí se recuerda a su padre wow me encantó esto lo voy a leer de nuevo el cambio el cambio que brinda la percepción verdadera es este lo que antes se había proyectado afuera ahora se ve dentro y ahí el perdón la energía del perdón esa frecuencia del perdón ese estar dispuesto a perdonar deja que desaparezca ahí en nuestro interior en nuestro corazón se establece el altar al hijo y ahí se recuerda a su padre ahí se llevan todas las ilusiones ante la verdad y se depositan ante el altar lo que se ve como que está fuera no puede sino estar más allá del alcance del perdón pues parece ser por siempre pecaminoso me encantó esto lo que se ve como que está fuera no puede sino estar más allá del alcance del perdón pues parece ser por siempre pecaminoso qué esperanza puede haber mientras se siga viendo el pecado como algo externo digamos juntos no hay nada externo a mí no hay nada externo a mí no hay un mundo fuera de mí qué esperanza puede haber mientras se siga viendo el pecado como algo externo qué remedio puede haber para la culpabilidad más al ver la culpabilidad y al perdón al ver a la culpabilidad y al perdón dentro de tu mente estos se encuentran juntos por un instante uno al lado del otro ante un solo altar wow ahí por fin la enfermedad y su único remedio se unen en un destello de luz sanadora dios ha venido dios ha venido a reclamar lo que es suyo dios ha venido a reclamar lo que es suyo donde aquí en nuestro corazón adentro no afuera el perdón se ha consumado donde en nuestro interior y ahora el conocimiento de dios inmutable absoluto puro y completamente comprensible entra en su reino ya no hay percepción ni falsa ni verdadera ya no hay perdón pues su tarea ha finalizado la tarea del perdón ha finalizado ya no hay cuerpos pues han desaparecido ante la deslumbrante luz del altar del hijo de dios los cuerpos han desaparecido ante la deslumbrante luz del altar del hijo de dios dios sabe que ese altar es suyo así como de su hijo y ahí se unen pues ahí el resplandor de la faz de cristo ha hecho desaparecer el último instante de tiempo y ahora la última percepción del mundo no tiene propósito ni causa ahí es donde se unen padre e hijo donde en nuestro corazón en ese altar ahí es donde nos unimos con nuestro padre ahí es donde nos unimos con nuestros hermanos hoy estábamos cuando comenzamos estábamos decidiendo eligiendo unirnos a esta hermanita Aida que ha dejado el cuerpo hoy y donde nos unimos con ella y con todos nuestros hermanos ahí en esa luz en ese sentir en nuestro sí y se siente tal vez en el cuerpo a sabiendas de que el cuerpo no es real pero es esa sensación de que se siente ahí en nuestro cuerpo en nuestro corazón donde nos unimos con nuestros hermanos o hermanas cuando dejan y abandonan su cuerpo ahí en nuestro corazón donde me uno con con mi madre con mi padre que ya han eh han trascendido este mundo que ya han desencarnado donde me uno ahí en mi corazón ahí donde el único recuerdo que hay es el de el de Dios ¿no? si es ahí y puedo puedo invocar ese lugar una y otra vez porque es un lugar verdadero ¿no? es ahí donde nos unimos nos unimos con Dios nos unimos con todos nuestros hermanos y es ahí donde nos volvemos a abrazar ¿no? ese abrazo ese abrazo amoroso que que nos damos y que le volvemos a dar ahora a Aida ¿no? y y la la liberamos completamente para que para que siga su su camino ahí en la luz ¿no? para que siga esta luz y y se permita ser abrazada por el Padre por nuestro Padre y es que ¿cuál es ese lugar? es ahí desde donde acompañamos a estos hermanos Aida en particular ahí ¿no? como como a todo ser que que abandona su cuerpo wow gracias y sé que sé que muchos de nosotros estamos aprovechando esta experiencia ¿no? para para traer a nuestra mente o en lugar de de que esos pensamientos vayan vayan a nuestra mente ¿no? acá arriba de llevarlos ahí a nuestro corazón y poder traer a a seres hermanos hermanas que que ya no están físicamente con nosotros y solamente físicamente no están con nosotros estuvimos viendo una y otra vez que el cuerpo no existe que este mundo no es real y ¿dónde nos juntamos? ahí en nuestro corazón ¿dónde le puedo dar un abrazo ahora ¿no? a mi padre que ya no está físicamente conmigo a mi padre terrenal ¿no? o a mi madre o a mis abuelos o a mi primo a mi prima a mi abuelo quien sea ¿a dónde? ahí en mi corazón y ese es un lugar verdadero es un altar ¿no? es un altar a mis mascotas ¿no? a mis mascotas que han partido ahí extendiendo paz o uniéndome a la paz ¿no? uniéndome a la luz uniéndome al amor y y esto el milagro ¿no? el milagro wow porque eh tenemos todavía un poco la idea de que no sé voy a poner como referencia por ejemplo a a a a nuestra perrita ¿no? que partió hace unos cuantos meses y y la traemos ahí a nuestro corazón y la amamos y la bendecimos y nos unimos en la luz por ejemplo ¿no? pero eso esa acción de nuestra mente se expande a todo el universo no no está eh dirigida únicamente a a ese ser con el que estás estableciendo esta unión se está expandiendo a todo el universo si usamos eso ¿no? lo usamos si claro que si usamos lo lo particular para que para poder tener conciencia de que eso es universal ¿no? lo particular es universal es usado eso es usado ¿por qué? porque somos una solamente ¿por qué? porque estamos es un solo corazón y si hay un solo corazón y yo estoy operando esto en ese corazón indudablemente esto se expande a todo el universo a todo el mundo por eso somos la luz del mundo si esto no fuera verdad no podríamos ser la luz del mundo gracias por esto entonces bueno estábamos estábamos sintiendo esto ¿no? ahí en nuestro corazón pues ahí es donde el recuerdo de Dios ha llegado finalmente no hay jornada ni creencia en el pecado ni paredes ni cuerpos y la sombría atracción de la culpabilidad y de la muerte se extingue para siempre escuchemos esto ¿están conmigo mis hermanos y hermanas? escuchá lo que nos dice ahora Jesús oh hermanos míos hermanos míos oh hermanos míos si tan solo supierais cuánta paz os 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 envolverá y os mantendrá a salvo puros y amados en la mente de Dios no haríais más que apresuraros a encontraros con él en su altar a encontraros con el padre en su altar oh hermanos míos si tan solo pudierais supierais cuánta paz os envolverá y os mantendrá salvo puros y amados en la mente de Dios no haríais no haríais más que apresuraros a encontraros con él en su altar santificado sea vuestro nombre y el suyo pues se unen ahí en ese santo lugar santificado sea vuestro nombre nombre con mayúscula y el suyo el de Dios pues esos nombres se unen ahí en ese santo lugar ahí en nuestro corazón en ese sentir en esa luz ahí él se inclina para elevaros hasta él ahí en ese lugar en el que estamos con ojos abiertos con ojos cerrados no importa ahí él se inclina para elevaros hasta él liberándoos de las ilusiones para llevaros a la santidad él se inclina ahí para elevaros hasta él liberándoos de las ilusiones para llevaros a la santidad liberándoos del mundo para conduciros a la eternidad liberándoos de todo temor y devolviéndoos al amor y lo único que tengo que hacer yo es estar dispuesto lo único que tengo que hacer yo es ir a ese lugar a ese lugar de encuentro donde en mi corazón donde opera el perdón en nuestro corazón todo eso que nosotros habíamos proyectado ahí afuera los cuerpos las situaciones los edificios los trabajos los miedos las angustias las preocupaciones todo eso lo traigo a mi interior ahí es donde opera el perdón desde esa luz desde esa luz que mora en mí y ahí se disuelve todo y esto que estuvimos viendo recién que me encantó el mundo se yergue como un sólido muro ante la faz de Cristo pero la percepción verdadera lo ve solo como un frágil velo y esa es la acción de mi mente de perdonar de perdonar eso que yo estoy viendo y que me parece tan real ese dolor esa angustia esa situación me parece tan real y que es lo que necesita ser perdonado esa ira esa bronca ese resentimiento que se ve ahí tan real esa sensación de carencia tal vez que se siente tan real esa sensación de pérdida que necesita ser perdonado adónde en mi corazón ahí es donde me uno al Espíritu Santo me uno a Dios en altar en ese altar me uno a Jesús ahí ahí es donde bendigo ahí es donde me uno para bendecir a mi hermano por eso me encanta esta esta plegaria que hicimos hace bueno la hicimos hoy con Aida nuestra hermanita y la hemos hecho hace muy poquito en la lección de bendecir de traer a esta hermana a este hermano quien sea hoy hemos traído a Aida que a ha dejado su cuerpo no y donde la bendecimos en este altar a Dios que está en nuestro corazón en nuestro pecho por eso es decíamos al principio Jesús nos manda a dejar de pensar dejar de pensar cómo resolver la cosa dejar de pensar cómo hacer esto e ir ahí a nuestro corazón vayan a sentir no dejen de pensar y vayan ahí a sentir a bendecir a perdonar y ahí la volvemos a traer a nuestra hermana y la bendecimos te bendigo hermana con el amor de Dios te bendigo hermana con el amor de Dios el cual quiero compartir contigo te bendigo hermana con el amor de Dios el cual quiero compartir contigo ya y estamos perdonando y que todo esto todo esto que hacemos esta acción de nuestra mente de perdonar porque perdonar es liberal es soltar esto que sea una acción de nuestra mente de nuestra mente de ir a nuestro corazón y que sea algo grato que sea algo sí que sea algo serio serio en cuanto a que ahí le ponemos todas las fichas todas nuestras pilas en cuanto a nuestra determinación pero algo algo alegre algo tal vez no siempre sea divertido pero algo grato es una acción que estamos llevando en nuestra mente de de perdonar de querer ver este mundo perdonado de querer ver a mi hermano a mi hermana en paz de sentirme amado de sentirme bendecido de sentirme abundante de extender la abundancia y todo parte de que yo me perdone a mí de que yo esté dispuesto a reconocer esa luz en mí reconocer la paz que la paz mora en mí que el amor de Dios mora en mí y que desde ese reconocimiento ofrezco estos regalos estos dones de Dios así que mis hermanas y hermanos abrazar este mundo abrazar a a todos los cuerpos de este mundo aunque no lo hagamos físicamente pero sí en nuestra mente en nuestro corazón y eso es un milagro wow que podamos hacer esto que podamos hacer esto realmente es un milagro es esto completamente providencial es un regalo de que podamos y un honor poder reconocer que somos los salvadores del mundo y que somos los salvadores del mundo precisamente porque el mundo que veo no es más que la ilusión de un mundo Dios no lo creó ya que lo que él crea tiene que ser tan eterno como él gracias 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 por compartir para los que llegaron un poquito más tarde lo que compartí fue dentro del manual para el maestro la clarificación de términos el punto 4 que es la percepción verdadera el conocimiento gracias gracias